Al comprar lo necesario para la cena de Nochebuena, las amas de casa principalmente, se encontrarán con la novedad de que los productos, sobre todo de la canasta básica, no han tenido incremento en sus precios. El presidente del Consejo Empresarial, Comercial y Turístico de Ciudad Madero, Ramón Gómez Narváez, señaló que al menos por este mes, esos productos están al alcance de los bolsillos de las familias maderenses. No hubo grandes incrementos, excepto el día de ayer, que hubo un incremento muy importante en el caso de la guayaba, pero sabemos que este es un efecto por la temporada, por el aumento de la demanda, nada que no sea fácil de sortear. Entonces, el resto de los productos se ha mantenido, eso es lo que nos da ánimos, en todos los aspectos no ha habido, en toda la canasta básica se ha mantenido, incluso algunos productos se han bajado un poquito. Pero vemos con agrado que a las amas de casa, que son las que siempre tienen que hacer la cena de Navidad, el postre de Navidad, pues nos va a ir bien, nos va a ir bien a todos. O sea, está al alcance del bolsillo, después del 31 de diciembre no sabemos qué va a pasar, es obvio que va a haber algunos incrementos, pero en este momento, ahorita, yo creo que lo que nos estamos centrando o preocupando, es que está anunciado un fuerte onda fría, que lo anuncian un poco dramático, que bajará mucho la temperatura. En cuanto al uso de cubrebocas por parte de los clientes a la hora de ingresar al hacer sus compras en los locales comerciales, dijo que es una medida que ya emitieron nuevamente las autoridades de salud, ante el incremento de contagios de COVID, pero también es una medida de seguridad propia que debe tomar la ciudadanía. Que para ingresar a comercios, a lugares cerrados, es obligatorio el cubrebocas, si ustedes van a entrar a una farmacia, a una tienda de conveniencia, a un supermercado, debemos de portar el cubrebocas. ¿Los locales de aquí del centro de Navidad también estarán en la disposición? Es obligatorio, o sea, el COEPRIS, el sector salud, nos dio la indicación de que, igual que antes. Pero por el otro lado, el mensaje es que debemos de cuidarnos nosotros mismos. Muchos nos hemos dado cuenta que usando el cubrebocas, aunque no sea obligatorio, nos hemos librado de otro tipo de enfermedades respiratorias, gripas, influenza. Algunos padres dicen que sus niños ya no tuvieron tantos problemas respiratorios en esta época. Para Zona 10 informa, Evaristo Pérez Martínez.